Bueno, ¿qué tal? Sí, la verdad es que estamos empezando en esta tarea, si bien hace ya 60 días que estamos, pero bueno, estamos terminando de organizar todas las cuestiones que tienen que ver con el acomodarse en esta nueva tarea y particularmente con la gente de Salto, con los chicos acá de los concejales, tenemos un intercambio sumamente fluido, venimos trabajando en conjunto desde el día uno, ellos están muy activos en el pueblo, nosotros estamos acá en la provincia para respaldarlos y para colaborar en todo lo que sea necesario y creo que estamos constituyendo un muy buen equipo de trabajo. Hablando un poco de todas las necesidades que se presentan a diario, que deben ser muchas, imagino que están realizando trabajos mancomunados no solamente con nuestra localidad, sino con todas las que representan los 135 municipios. Absolutamente. Mi tarea particular dentro de la vicegobernación, por indicación del vicegobernador Daniel Salvador, es estar en un intercambio fluido con los 135 distritos de la provincia, tratar de asistir a los funcionarios, concejales e intendentes con todos los trámites que se tengan que hacer y se puedan viabilizar dentro de los ministerios. Y también es una decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal de que esto no sean cuestiones coyunturales, sino que sea algo permanente, de que podamos armar un buen equipo de trabajo en toda la provincia y que podamos cambiar las realidades que hoy por hoy nos aquejan a todos los bonaerenses. Hoy hablando con otro de los legisladores, en este caso Gustavo Viñales, nos comentaba que la provincia está devastada, la entrega que ha hecho el gobierno anterior ha sido la de un lugar que no tiene plata, no tiene obras, no tiene salud y que va a llevar mucho tiempo repararlo. Sí, de eso no hay duda que es así, nosotros lo estamos verificando en cada informe que hacen los ministros o los funcionarios cuando se reúnen con el vicegobernador y con hechos concretos. Recién yo vengo de una audiencia pedido del vicegobernador con un área de educación de la provincia de Buenos Aires y una funcionaria de ese área firmó en los últimos días de la gestión cuatro años de certificaciones que debiera haber hecho mes a mes, es decir, que la desproligidad administrativa es muy grande, que la falta de recursos está a la vista, que se encontró una provincia realmente devastada, una provincia desorganizada y que creo que no hay duda, se confundieron lo que significa ser gobernante público con lo que significan las cuestiones políticas partidistas. Como bien decía acá el jefe de gabinete Emiliano, va a llevar mucho tiempo, pero en 60 días yo puedo significar que estamos en el camino acertado y que las cosas que se van construyendo son verdaderamente cimientos, porque tampoco podemos construir sobre la base de la cuestión mediática o de la cuestión de inaugurar algo que después está vacío. Hablando un poco de su experiencia en el Poder Legislativo y todos sus años de militancia, ¿qué significa ser gobierno para la segunda sección electoral, en este caso, los logros que puede llegar a obtener? Bueno, significa tener una visibilidad de un proyecto político que arranca con cambiemos y que no debe terminar nunca, porque lo único que estamos trabajando todos es por el bienestar de la provincia de Buenos Aires, de sus ciudadanos y mejorar la calidad de vida. Como bien dice nuestro vicegobernador, Daniel Salvador, nosotros estamos inaugurando una nueva etapa, en esa etapa de cambiemos junto con nuestros aliados estratégicos, que ya dejan de ser aliados estratégicos porque nos confundimos en un parecido. En 60 días yo te puedo dar muestra de que quienes no nos conocíamos antes, hoy somos parecidos y ya creo que no hay duda que es un partido único, desaparecen las cuestiones egoístas. Y que en ese estadio la construcción, en el caso de la segunda sección electoral, es muy interesante porque es una sección electoral que maneja estratégicamente cuestiones estratégicas para la provincia y para el país. Nosotros tenemos la margen del río Paraná, que es el hidrovía Paraná-Paraguay, crecimiento armónico de integración latinoamericana, tenemos las vías de traslado, la 9, la 8, la 7, tenemos el sector productivo más importante que se tiene en la provincia de Buenos Aires, que es la región de Rojas, de Salto, de Pergamino. Así que tenemos una visibilidad de trabajo muy interesante asociados con el proyecto del gobierno de la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional. Así que yo creo que si nosotros hacemos de esto un aprovechamiento sobre la base de proyectos y objetivos muy claro, vamos a dejar una huella instalada. hablando de dejar una huella instalada, lo que viene son los jóvenes, lo que viene es el empuje y lo que viene son los militantes que se van sumando día a día y que muestran realmente ser capaces de estar a la altura de las circunstancias, como es el caso de Fernando, como es el caso de Daniel y como es el caso de tantos otros. Bueno, yo te voy a decir que acá el más viejo de esta mesa soy yo y que el hecho de haber sido convocado por un amigo y que habíamos trabajado juntos en alguna otra oportunidad como legisladores en la provincia de Buenos Aires, que fue la convocatoria que hace el vicegobernador y mi amigo Daniel Salvador, está dando muestra de que la idea es no solamente gobernar por una circunstancia de cuatro años, sino la tarea es sembrar semillas de juventud que son los que van a tener que después llevar adelante ese proyecto que acá se inicia. Acá lo tenés, Emiliano Rappará, joven, jefe de gabinete, articula con la gobernación y todos los ministros, tiene una capacidad intelectual y de desafíos muy interesantes, sangre nueva. Y bueno, acá la muestra también de lo posible es lo que en Salto está ocurriendo. Yo conozco a estos dos líderes de Cambiemos, uno del radicalismo y otro del PRO, sobre la base de esta relación de juventud que tiene Emiliano, donde ellos perciben la necesidad de trabajar mancomunadamente. Y yo soy un aporte de la experiencia, que bienvenido sea, porque es una forma de equivocarnos menos y de buscar estas habilidades de determinadas líneas de acción que te permitan llegar más rápidamente. Significa que estamos en un proyecto político que ya en 60 días está demostrando que se puede articular la experiencia de los que vienen en años trabajando en pos de lo público y a cambio nada más que dejar la vida si es necesario para mejorar la calidad de vida con la gente joven. Porque si no existiera, no existe esta ecuación, es una cosa que empieza y termina. Y si seguimos así, empezando y terminamos, nunca vamos a tener el gran desafío de tener a un país en las condiciones que hoy se necesita en el contexto mundial. Tamaña tarea te han dejado, me parece. Sí, pero la verdad es que yo estoy muy confiado porque no solamente nos dotamos de la experiencia de Daniel, de Germán y de todo un equipo de trabajo que tenemos, sino que apostamos a los desafíos que se sobrevienen a afrontarlos en conjunto. Fernando, Daniel, soy un ejemplo de todo eso. Yo la verdad quiero manifestar mi apoyo total al bloque de Cambiemos y a todo el grupo político que está trabajando en Saldo, porque yo creo que ellos son una muestra muy clara de cuáles son los lineamientos que nosotros entendemos que tienen que tener los desarrollos de políticas públicas. Es formar una amalgama con personas que pensamos parecido, que tenemos un solo objetivo que es mejorar la calidad de vida de la gente, hacer las cosas de una manera un poco más ordenada, de las cuales se venían haciendo, transparente. Y bueno, eso es una muestra de lo que nosotros estamos tratando de hacer en la provincia de Buenos Aires. Estas cuestiones, los roles que hoy nos tocan ocupar son coyunturales, pero las definiciones que tenemos como grupo político y también como generación son los desafíos que nosotros planteamos de cara al futuro. Nosotros les queremos agradecer por dejarnos entrar en este recinto y por comentarnos cuáles son sus proyecciones y cuál es su punto de vista de cara al futuro. Y de más está decir que estamos para lo que necesiten. Bueno, desde ya agradecidos. También hago propias las palabras de Emiliano con respecto a la referencia de Salto. Es un ejemplo que no hay duda vamos a exigir en todos los rincones de la provincia de Buenos Aires para aquellos que descreen o aquellos que no saben cómo hacerlo. Y por el otro lado quiero que ustedes sepan y me hago cargo de las palabras que voy a decir. Esta casa, diría hoy Daniel Salvador, es la casa de ustedes. Es la casa de la ciudadanía, es la casa donde se tienen que trabajar cuestiones que a la sociedad les interesa y que por lógica hay que multiplicar a través de los medios de comunicación. Así que cuenten con nosotros para lo que necesiten, si tenemos que trabajar un día con alguna comisión, con algún funcionario, nosotros estamos dispuestos a colaborar para que ustedes lleguen a esa cuestión y la sociedad se nutra de lo que se está haciendo, porque también tenemos que generar masa crítica. Salvador viene acá a hacer del Senado la provincia de Buenos Aires y desde el ámbito que le corresponde como vicegobernador, una cercanía entre lo que significa en lo público el representante con los representados.